10 años caminando con la comunidad, llevando a los corazones de los habitantes del puerto petrolero a unirse en comunión con Dios para aprender de sus enseñanzas y así recibir paz y fortaleza en tiempos de prueba en la misión que la parroquia San Francisco de Asís viene desarrollando en la bella Hija del Sol. Un saludo y bendición para toda la comunidad de Barranca Bermeja, para todas las personas que ven en la CTV. Bueno, estamos aquí agradeciéndole a Dios primeramente por estos 10 años de crecimiento, 10 años de trabajo pastoral en todo el territorio de Magdalena Medio, como parroquia San Francisco de Asís nos vestimos de fiesta porque el Señor ha estado grande con nosotros, a pesar de que ha habido muchas situaciones difíciles de persecución, hemos logrado salir adelante, hemos logrado construir iglesia en todo este territorio de Barranca Bermeja. Hoy nos sentimos afortunados en estar en esta tierra, llevando la palabra de Dios, llevando a Dios a los hombres y los hombres a Dios. Venimos trabajando, nuestra parroquia San Francisco de Asís ya cumple 10 años. Aunque no ha sido fácil para esta comunidad no romana, perteneciente a la prelatura Corpus Christi, siguen adelante con su misión evangelizadora en Barranca Bermeja. Como bien lo saben muchos de ustedes los que nos ven, somos una iglesia católica alternativa, no romana, y bueno, eso ha creado una imagen un poco difícil en la ciudad, pero con el mismo trabajo pastoral hemos logrado que esa imagen se pueda mantener de una iglesia diferente, de una iglesia que ofrece una manera de fe diferente, una pastoral diferente, una pastoral más en la calle, más con las familias, más con las empresas. Y bueno, es un trabajo muy bonito. Le agradezco a todas las personas que han hecho parte de estos 10 años de esta historia, de hacer parroquia, de construir los pioneros que han estado ahí conmigo, mis coequiperos, el padre Juan Manuel, y muchos fieles que se han venido vinculando, que caminan conmigo hace 10 años y los que empiezan a caminar con nosotros en esta historia de hacer iglesia en Barranca Bermeja. El padre Fabián Oliveros extiende la invitación a todas las personas que deseen tener un momento de comunión con Dios a que se acerquen a la parroquia San Francisco de Asís, ubicada en el barrio El Campestre. Bueno, desde luego los invito a todos a participar el próximo domingo 24 de septiembre a la Eucaristía de Sanación. Todos están cordialmente invitados, desde luego también nos vamos preparando para las fiestas patronales que inician el 25 de septiembre, lunes, y terminan el martes 3 de octubre. Y la fiesta patronal de San Francisco de Asís, el 4 de octubre. Nuestra parroquia está ubicada en el barrio Campestre, en la calle 38. Todos están cordialmente invitados, un poquito más adelante de Bonanza.